Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Veo con gran agrado que ya están inscritos en este espacio académico de género y diversidad familiar. Les doy la bienvenida. Esta es la unidad U y se enfoca en conocer la cultura y las representaciones culturales a través de dos espacios de aprendizaje. En el primer espacio de aprendizaje trabajaremos el concepto de cultura y estudios culturales. En el segundo espacio de aprendizaje trabajaremos el cuerpo, la representación y los métodos sobre estudios culturales. Tenga en cuenta que para el desarrollo de este espacio usted deberá cumplir con unas actividades autónomas y una actividad evaluativa propuesta. Finalmente, les deseo lo mejor en el desarrollo de la unidad. Muchas gracias y hasta pronto.